Y ahí te va traicionera y hasta Rincón de López Colima ¡Ánimo compa! Voy a hablarte claro pero sin rodeos ¿Para qué estar juntos si no nos amamos? Yo le doy pa' arriba, tú le das pa' abajo Yo te doy la mano, tú vas al fracaso Piensa lo que quieras, nada me interesas Si te vas con otro, pues ya no me importas Voy a asegurarme, cerrar bien la puerta Y pedirle al cielo, pa' que nunca vuelvas Hoy que quede claro, nos equivocamos Y seguir peleando, no me está gustando ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo? Te me vas ahorita, pero ahorita mismo Y te me vas yendo mamacita Y no regreses nunca, nunca Carlos te enamora Piensa lo que quieras, nada me interesas Si te vas con otro, pues ya no me importas Voy a asegurarme, cerrar bien la puerta Y pedirle al cielo, pa' que nunca vuelvas Y que quede claro, nos equivocamos Y seguir peleando, no me está gustando ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo? Te me vas ahorita, pero ahorita mismo Carlos de la Mora Es de cuna muy humilde Un hombre muy afamado De apodo es el Peyuca Su nombre es Pedro Saltos Voy a cantarle su historia De lo que Pedro ha logrado Quince años tenía cumplidos Cuando se fue para Searón En busca de superarse Del sueño americano Chambiando duro en las yardas Que increíble muchacho Él empezó trabajando Como cualquier inmigrante Lo más bonito de todo Que ahora le llaman jefe Diga señor Pedro Saltos ¿En qué podemos servirle? Y arriba toda mi gente De Seattle, Washington Y Rincón de López Colima compa Carlos de la Mora Carlos de la Mora El inicio de su empresa de construcción Pedrón en las yardas El como dueño y patrón Empezó a darles trabajo A la gente de su pueblo Y a cualquier otro hispano Con su gente de cuadrilla Ellos trabajan a gusto Y cuando tienen problemas No más le llaman a Pedro Él como jefe y patrón Pedro les resuelve todo Gente que lo despreciaban Ahora le piden favores Pedro como es muy humilde Él no les guarda rencores Ayuda a todos sus compas Que son de Rincón de López Aquí termina la historia De mi primo Pedro Saltos Todos aquí en la familia Lo queremos como hermano No cabe duda que Pedro Si es un orgullo hispano El chume era un hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supieran Donde vivía el comandante El día que llegó a Maderas Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La policía de la sierra Lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar el cuerno Los empezó a corretear Él solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Y esto es cierto compa Carlos de la moda Y su banda puro Colima Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Nada más porque su cuerno Quebró muchos policías Bonito los pinos reales Mil recuerdos a Guainopa Y esa sierra divisoria De Chihuahua y de Sonora Cuando bajó la avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar el cuerno Pero esta vez le falló Y aquí el corrido termina La muerte se lo llevó Todo pasó en una plaza de toros La gente se divertía Nadie podía imaginar Ese día Que dos hombres morirían En las fiestas de mi pueblo en Colima El luto ya nos cubría Era Ramón y José Los cañeros Que ahí bebían Por unas tuscas Que se habían tomado A todo el mundo Insultaban Pero entre los Que ahí estaban presentes Más de alguno Más de alguno Le cargaban Señores Yo no soy hombre de pleito Les pido Que no me insulten Por favor compa Yo no soy de bronca No porque me vean Que ando sin amigos Se quieran lucir Conmigo José y Ramón Sorprendidos Del vale Que estaba En frente de ellos En sus cabezas Pensaban Quién era Que no les tenía miedo Y se hicieron Palabras Y la mecha Se prendió Nunca supieron De dónde Una pistola sacó El vale Que insultaban De seis tiros Los mató El hombre El hombre No necesita Ser de bronca Para ser hombre Sino simplemente eso ¡Hombre! Y se hicieron De palabras Y la mecha Se prendió Nunca supieron De dónde Una pistola Sacó El vale Que insultaban De seis tiros Los mató Y un saludo Para todos mis compas De actualidad El rincón de López Colima Compa Un helicóptero Andaba Sobre tierras Michoacanas Se oía Que papaloteaba Y en los cerros Se ocultaba La judicial Federal La hierba Mala Buscaba En ese rancho De trojes Mentado Por donde Quiera Los aviones Por el aire Y los soldados Por tierra Destrozando Los plantíos Que allí Avan Por donde Quiera Un hombre Que era valiente Con un piloto Trataba Ofreciéndole millones Porque no se la quemara Dándole lugar Y señas Para que la respetara Como dos grandes amigos El trato Quedó cerrado Pero otro día Muy temprano La planta Le habían Quemado Con el dinero En la bolsa El piloto Había volado Y no te rajes Carlitos Y esta es tuya Y mía Copa El hombre Muy disgustado Se fue Para Cualcomán Ahí Se encontró Al piloto Adentro De un restaurante Ahí Le dio De balazos De pronto Logro Escapar Tomando La camioneta Lo vieron Casi Volando Porque Ya Los Federales La sombra Le iban Pisando Se oyeron Las Metralletas Donde Lo iban Alcanzando En el Cuerno De las Cruces Un Retén Ya Lo esperaba Le hicieron Varios Disparos Él Ya No Pudo Hacer Nada Siguen Matando A los Hombres Causa De la Hierba Mala Lo que Tú Has Hecho Hecho De Mí No se Me Olvida Porque Su Fue Así Hoy Comprendo Lo que Me Querías Hoy Comprendo Por qué Eres Así Y Comprendo Por qué Me Mentías Hoy Comprendo Por qué Eres Así No No Puedes Negar Que Su Frío Que Me Tienes Atado A Tus Pies No Me Olvido De Tiempos Felices Que A Tu Lado Me Hiciste Vivir Lo Que Tú Has Hecho Hecho De Mí No Se Me Olvida Porque Su Así Lo Que Tú Has Hecho No Se Olvidará Mi Amor No Muere No Muere Ni Morirá Carlos De La Moda Y Su Banda Puro Tolima No Te Puedo Negar Que He Su 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 Que Me Tienes Atado A Tus Pies No Me Olvido De Tiempos Felices Que A Tu Lado Me Hiciste Vivir Lo Que Tú Has Hecho Hecho De Mí No Se Me Olvida Porque Su Fla Así Lo Que Tú Has Hecho No Se Olvidará Mi Mi Amor No Muere No Muere Ni Morirá Lo Que Tú Has Hecho Hecho De Mí No Se Me Olvida Porque Su Fla Así Lo Que Tú Has Hecho No Se Olvidará Mi Amor No Muere No Muere Ni Morirá Carlos De Tanto Andar Por La Vida Hijo De Mi Corazón Me Están Besando Los Años El Cuaco Se Me Canso Tal Vez Se Acer Que El Momento Que Habré De Decirte Adiós Cuando Ya No Esté Contigo Quien Tus Mejillas Besó El Que A Vezes Te Abrazaba Y A Vezes Te Regaño Recuerda Que Fue Tu Padre El Hombre Que Más Te Amó Si Un Día Recuerdas Al Viejo Que Se Preocupó Por Ti Si Si De Quisieras Un Beso Y Ya No Me Encuentre Aquí A Tu Madre Pídele Uno De Tantos Que Yo Le Di Joven Hijo Mío Si Usted Quiere Un Beso O Un Abrazo Pídaselo A su Mamita Su Mamita Tiene Muchos De Los Que Yo De Mira Por Donde Caminas Que No Resbale Tu Pie Procura Seguir Mis Pasos Donde Firme Camine Y Evita Topar Con Piedras Con Las Que Yo Tropecé Cuando Extrañes A Tu Padre Que Al Cielo Se Fue Con Dios Y Quisieras Abrazarlo Y Demostrarle Tu Amor Los Besos Que Des A Tu Hijo Allí A Los Recibo Yo Si Un Día Recuerdas Al Viejo Que Se Preocupo Por Ti Si De Quisieras Un Beso Y Ya No Me Encuentre Aquí A Tu Madre Pídele Uno De Tantos Que Yo Le 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 Di Que ya de mi mente, y aunque sea valiente, jamás podré olvidarte amor, o decirte adiós, porque no lo sé. Tal vez, tú ya no me quieres y mi alma hieres, amor lo sé, que pasó mi amor, no que tú y yo, no iba a haber adiós. Lo que me juraste, mira que desastre dejaste en mi vida, tú me ilusionaste y para dejarte no estaba en mi lista, que pasó mi amor, ni dijiste adiós. Y me dijiste adiós y me dejas solo y triste y sin tu amor. Yo sé que ya de mi mente, y aunque sea valiente, jamás podré olvidarte amor, o decirte adiós, Porque no lo sé, tal vez, tú ya no me quieres y mi alma hieres, amor lo sé. ¿Qué pasó mi amor? No que tú y yo, no iba a haber adiós. Lo que me juraste, mira que desastre dejaste en mi vida, tú me ilusionaste y para dejarte no estaba en mi lista. ¿Qué pasó mi amor? Ni dijiste adiós. ¿Qué pasó mi amor? Ni dijiste adiós. ¿Qué pasó mi amor? Ni dijiste adiós. Hoy esta noche es de farra, noche de pura alegría. Quiero brindar por las damas que han compartido mi vida. Unas que sí me quisieron, otras que ya me olvidaron. Hoy quiero darle las gracias del amor que me brindaron. De aquellos bellos momentos que en mi alma llevo grabados. Y sirve las otras mesero, que hoy brindar por ellas quiero. Pues para mí son mis diosas, no lo dudes compañero. Hoy esta noche es de farra, noche de pura alegría. Quiero brindar por las damas que han compartido mi vida. Y ánimo mi compa Román, y hasta San Pedro Jalosto, Estado de México. Y puro Colima, compa. Unas que sí me quisieron, otras que ya me olvidaron. Hoy quiero darle las gracias del amor que me brindaron. De aquellos bellos momentos que en mi alma llevo grabados. Sirve las otras mesero, que hoy brindar por ellas quiero. Pues para mí son mis diosas, no lo dudes compañero. Hoy esta noche es de farra, noche de pura alegría. Quiero brindar por las damas que han compartido mi vida. Quisiera morirme de una buena peda. Porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ellas. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelvan. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastiman. A través del vaso yo las sigo viendo. Porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Y te sigo queriendo chiquitita. Carlos de la Mora. Dime cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelvan. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastiman. A través del vaso yo las sigo viendo. Porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. No. 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 Él me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es, que el amarte jovencita, tope en eso, tope en eso, y al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es, pero mamacita, yo te de seguir los pasos a donde estés, aunque me ven de plomazos, tope en eso, tope en eso, y al cabo mi gusto es. Y mi gusto es, seguirte los pasos chiquitita. Música Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos, mi gusto es, pero mamacita, yo te de seguir amando a donde estés, aunque me ven de balazos, tope en eso, tope en eso, y al cabo mi gusto es. Música 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 Música